La gobernadora Evelyn Salgado Pineda visitó el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia del C4 para supervisar el funcionamiento de la alerta y transporte violeta, protocolo implementado para dar atención prioritaria para la búsqueda y localización de niñas y mujeres como un modelo único en su tipo en el país, bajo una estrategia integral para prevenir, atender y erradicar la violencia de género en Guerrero. Acompañada por el Secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, la mandataria estatal constató el funcionamiento del sistema de alerta. Cada minuto cuenta en Chilpancingo, coordinado con las instancias de seguridad en el estado para la búsqueda inmediata de niñas y mujeres reportadas como desaparecidas, que a la fecha tienen una tasa de éxito de más del 90% en la localización de mujeres. La gobernadora recorrió las diversas áreas del Centro de Control, Comando y Comunicación y Cómputo C4 y sus áreas donde saludó al personal operativo, además de realizar la entrega de equipo de cómputo inmobiliario conformado por 10 computadoras, escáneres, diademas, escritorios y 35 sillas, para modernizar y optimizar el funcionamiento de centros de operaciones en beneficio de la seguridad de la población. Evelin Salgado también verificó el funcionamiento del transporte público violeta al abordar la unidad 208 para trasladarse a su oficina, donde reconoció el trabajo de los operadores que integran este servicio en Acapulco y Chilpancingo, integrado por 18 urbans y 50 taxis exclusivos para mujeres, con operadores certificados y unidades equipadas con geolocalización y cámaras de video enlazadas al C4 para brindar una mayor seguridad a las usuarias. La mandataria guerrerense anunció que próximamente se implementará la tercera fase del protocolo violeta, que se sumará a la alerta violeta y transporte violeta, que consistirá en una asistencia violeta para canalizar a las diferentes dependencias gubernamentales, para tener un adecuado seguimiento integral de cada caso de mujeres localizadas y con ello coadyuvar para un mejor desarrollo y bienestar. Durante este recorrido acompañaron a la gobernadora el secretario técnico, Pablo Gordillo. Explicó el funcionamiento de las fases que se complementan al protocolo violeta para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Para Canal 6 informó Servando Mejín. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias. CN6 Noticias. CN7 Noticias. CN6 Noticias. CN7 Noticias. CN7 Noticias.